Al final, lo que te permite sobre todo es como digitalizar a un nuevo nivel tus productos, que puede ser desde un Ikea, te decoro tu casa y tú estás recorriendo tu casa, estás ahí interactuando con ella para verlo y comprar directamente, pero también puede ser como proyectos como hemos hecho, por ejemplo, con Acciona, que ellos tienen proyectos enormes, estos de paneles solares, aerogeneradores y tal, pero que están a lo mejor en el desierto de Sonora, por ejemplo, Entonces, nosotros lo que hacemos es crear un mundo en el que tiene un gemelo digital, donde ellos aprovechan ese mundo tridimensional para hacer la parte de negocio, de contarlo de cómo son nuestras instalaciones, tal, 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 o pueden utilizarlo también para formación, ¿vale? Porque, por ejemplo, con Inditex también hemos trabajado en esa línea, ¿no? De hacer un onboarding para que gente de un montón de países, yo creo que está en ocho países el proyecto, pues entra en una especie de tienda virtual donde aprenden todo lo que tienen que saber en el día cero de entrar ahí a trabajar en Inditex.